¡Suscríbete al canal! 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 Pero, escucha He dejado una carga de esta Porque no llevo la acróbata Es una mierda, pues se me pegan Para tirarme de aquí, pero tela, eh Seguirá buenísimo, colega No sé ni cómo estamos vivos También te digo ¿Y este? No ¿Hola? No No Me iba a romper mi seto, tío One tap, one kill Se llama este clip One tap, one clip ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el Macari? Ostras, ¿qué hace ahí? Se ha camuflado como los radares de la DGT, cachorro A ver, ¿quién es un tor... Tú quieres trabucazo ¡Pas! ¡Bumba que bomba! Que llevaba caronita con limón ¡Vamos, tabú! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!